En estos momentos las autoridades de Monterrey Park ofrecen una conferencia para dar más información acerca de este tiroteo ocurrido anoche que dejó 10 muertos ahí en California. Gracias. Primero que nada quiero agradecer su paciencia. Sé que nos tomó algo de llegar aquí, pero estamos haciendo muchas cosas importantes detrás del Bambalinas. Con gran tristeza estoy aquí entre ustedes para reportar este evento tan devastador. Nunca es fácil hacer algo así. Es desconocionador. Nuestras condolencias y oraciones van no solamente con las víctimas, sino también con sus familias, pero con la comunidad también de Monterrey Park y toda la comunidad, porque todos estaremos heridos basados en lo que acaba de pasar con esta tragedia. El sábado 21 de enero de 2023, aproximadamente 10.22 a.m., los oficiales del Departamento de Policía de Monterrey Park respondieron a un negocio en el bloque 100 de la avenida West Garvey en Monterrey Park sobre disparos que había habido. Al llegar los oficiales al sitio, observaron a varias víctimas y clientes en el estacionamiento del lugar. Otros oficiales entraron al lugar y ubicaron a numerosas víctimas de disparos. El Departamento de Bomberos respondió y trató a los heridos. Quiero señalar que estos oficiales de policía que llegaron ahí, no dudaron, entraron rápidamente, al igual que los bomberos, no solamente del Departamento de Bomberos de Monterrey, sino de otros lados que llegaron para asistir a las víctimas y sobrevivientes que necesitaban asistencia. Al menos hubo 10 víctimas adicionales que fueron transportadas a diversos hospitales locales. Quiero comenzar diciendo que, desafortunadamente, cuando entraron los bomberos al lugar, pronunciaron a 10 de las personas como fallecidas en el sitio que acabo de describir. Las 10 víctimas adicionales fueron transportadas a otros hospitales. Están enlistadas como diferentes condiciones desde estable hasta críticas. Hay un sospechoso hombre que escapó del lugar y sigue fugado en este momento. Nuestra descripción preliminar ha sido descrita como un hombre asiático. Eso es de aquí del sitio en Monterrey Park. Nos ha llevado algo de tiempo. Por favor, sean pacientes con nosotros, porque estamos entrevistando a las víctimas, testigos. Tenemos diferentes descripciones de un sospechoso. Así, cuando digo preliminar, por favor, repito, sean pacientes con nosotros. Estamos aquí para decirles que estamos usando todos los recursos para aprender al sospechoso y creemos que ser uno de los casos más horribles de este condado. Agencias de Procuración y Justicia locales y federales están trabajando para ayudar a los residentes del condado de Los Ángeles y para aprender al atacante. Los investigadores de homicidios del condado trabajan dirigentemente con el Departamento de Policía de Monterrey, el FBI, la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia de California y otras agencias de Procuración y Justicia. Usaremos todos los recursos disponibles porque tenemos que sacar a esta persona de las calles lo más pronto posible. Repito, seguimos en las primeras etapas de esta investigación y probablemente habrá mucho más que todavía no sabemos en este momento. Como dije antes, hombres y mujeres del Departamento de Laguzil, extendemos nuestras condolencias a las numerosas familias afectadas por este tiroteo y sensato y seguiremos constantemente, estarán constantemente en las mentes de nuestros investigadores y vamos a atrapar a este hombre y lo vamos a hacer. Quiero que sepan también que se están haciendo preguntas sobre si está relacionado con el otro evento aquí en la ciudad de Monterrey Park o si hay alguna preocupación sobre otro evento por el Año Nuevo Chino. Estamos trabajando aquí, a todos nuestros socios que están acá atrás de mí, incluidos en el FBI. Estamos haciendo muchas evaluaciones en toda la mañana sobre si están conectados. Honestamente, no sabemos la respuesta a eso todavía. Puede que sí, puede que no. Al examinar otros eventos, nos aseguraremos de que... de afianzar nuestra presencia del Departamento de Laguzil del Condado de Los Ángeles y estaremos en comunicación con otras agencias de Procuración de Justicia, como lo hemos estado haciendo, para asegurarnos que la seguridad sea la principal prioridad. Y eso no indica que pensemos que hay una amenaza, simplemente estamos tomando todas las precauciones posibles. No queremos que nadie más resulte herido. De hecho, yo asistiré a otro evento sobre el Año Nuevo Chino en un par de horas y animo a las personas que disfruten del evento. Es un momento desde este perspectivo para celebrar, aunque es una ocasión muy triste. Ahora quiero presentarles a ustedes, a mi socio, el jefe de policía de Monterrey Park, el jefe Scott Wise. Gracias. Y a propósito, estaremos disponibles para preguntas sonoras que todos hayan acabado de hablar. Gracias. Buenos días a todos, me llamo Scott Wise. Soy jefe de policía de la ciudad de Monterrey Park. Como explicó el sheriff a ustedes, mis oficiales respondieron anoche a este llamado. Hemos trabajado con las autoridades federales, locales, estatales, que nos ayudan en la investigación. Es una gran investigación que continuará por muchos días y tal vez muchos meses. Mi preocupación ahora es la seguridad de la ciudad de Monterrey Park. Mis alguaciles están a cargo. Traje más alguaciles para asegurarnos que la comunidad esté a salvo. Seguiremos patrullando a esta comunidad y respondiendo a todo lo que pase aquí. Vamos a seguir muy diligentes y esperamos que la comunidad se acerque a nosotros para que pueda compartir cualquier información que tenga con el Departamento de Homicidios de Monterrey Park. Conforme pasen los días, seguiremos actuando diligentemente sobre proteger la ciudad en este evento de año nuevo lunar, que tenía lugar cerca donde tuvieron lugar los homicidios. Todos nosotros en el Departamento, todos mis oficiales respondieron. Todos, mi personal profesional está trabajando muy en serio para atrapar al sospechoso y llevarlo ante la justicia. Esta es nuestra meta número uno aquí. Gracias, jefe Luis. Quiero primero agradecer al jefe Luna, al FBI, a los servicios de emergencia estatales y a todos los agentes de Procuración de Justicia que han trabajado con nosotros en estas horas investigando este evento tan trágico que sucedió aquí en Monterrey Park. Queremos expresar nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias y seguiremos adelante, como es importante, estaremos ahí con ellos para proporcionar servicios de apoyo que necesiten en este tiempo de sanación en las próximas semanas, meses y tal vez años. También queremos agradecer a todos los que nos han apoyado en Monterrey Park. es una comunidad pequeña, pero somos parte de una gran comunidad californiana y necesitamos su apoyo. Gracias a nuestra comunidad y queremos apoyar a las familias. Muchas gracias a todos, a nuestro propio Departamento de Policía, por su trabajo diario para proteger a esta comunidad. Es una comunidad diversa. Ayer empezaron las celebraciones del Año Lunar y nuestro Departamento de Policía también ha ofrecido su apoyo con apoyo multilingüe y multicultural. Quiero que estén seguros de que nuestro Departamento de Policía seguirá todos los días protegiendo la seguridad de todos los que viven aquí en Monterrey Park. Así la información ahí en California, en Monterrey Park, por parte de las autoridades de este tiroteo que anoche dejó 10 personas muertas y 10 heridas, más adelante le daremos más información en torno a este lamentable caso ahí en Estados Unidos. Gracias.